Voy a lanzar la moneda a ver como ando de suerte Se pinta gris, se nubla y no más no llueve La verdad que traigo ganas de ayudar a mi gente Toma lo mío que pasa y me levanta la mano Les agradezco el saludo, yo les devuelvo un abrazo Se comen el pastel solo, no comparten ni un pedazo Voy a buscar la manera de volverme en lo prohibido Porque la gente que goza de dinero y lujo fino No anda cortando sacate, menos vendiendo pepino Cuando está fuerte la lumbre se echa a mosca cualquier guiso Y si la brasa está noble, se conserva el calorcito Porque estando bajo tierra, todos valemos lo mismo Ahora resulta que el pato se roje a las escopetas Volver al potro mansito, se le encaraman sin rienda Los tiempos no son los mismos, se alinean o se enderezan Ya me voy por la sombrita, porque el sol está fuertecito No vine a raspar el mueble, para que no haya ofendido Puse el saco al que le quede, como lo dijo Chalino No, 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 no ¡Gracias!